Ok, vamos a ver con la parte 10 de canciones. Empezamos rápido con Uroboros, Una fábula de mi yo. Una fábula de mi yo fue la primera canción de Uroboros, que fue el nuevo grupo de José Andréa, que es el excantante de Mago de Oso. La canción en letra es bastante malita, la musicalidad de la canción es muy buena. Te vuelvo a perder cuando ya te había encontrado. Mago de Oso, el santo grial, cuando todavía estaba José Andréa. Una canción que habla sobre, es como una búsqueda del santo grial. Es una metáfora medio complicada de explicar. Orgullo Friki, una canción que hizo mi amigo, mi hermano, Medillac, Kinox y Kentsuke. Básicamente es una canción que hicieron como para hablar sobre lo que conocían de anime y demás y como le gustaba a demás. El destino y fui forjado caballero tras mil justas medievales. Luché junto a Goku contra todos sus rivales y lloré al verle partir con esa parte de mi infancia. La vida es como un juego, existen muchos caminos, pero el único bueno es el que está lleno de enemigos. Porque son las dos caras de la misma. Soy como un ángel de serra protegiendo a mis amigos. Cuando estés solo y perdido siempre contarás conmigo. Es miembro de soldado y también lo fui de avalancha. Queda en París es una canción romántica. Básicamente, básicamente le dice a su a su novia sobre lo que como lo que vivieron en París y demás. Yo nunca frené mis métodos esperando que seas la última llamada en mi teléfono. No siento lo que sientes, por eso dije lo siento. Yo no podría abrir mi amor porque me mato protegiéndolo. Miku Hatsune, Circus Monster, específicamente una versión que me gusta que se hizo en español, que se hizo en caja musical. Esta canción es una versión melódica en inglés que hicieron con otra de las vocaloids. Alguien armó una versión en español con Miku Hatsune como si fuera una caja musical. Está muy, muy buena la letra. Como esta parte de alguien que está siendo obligado a actuar todo el tiempo. O sea, realmente como de alguien que está siendo obligado a actuar a la fuerza, güey. Para gente que odia, ¿sabes? Está interesante, güey. Esta canción, no sé cómo se llama. Es una canción que me afectó primero mucho y que me llamó mucho la atención. Y que la quería agregar, aunque no sé cómo se llama. Básicamente, este es un programa Got Talent muy famoso que básicamente es como el programa inglés, pero esta versión fue la versión española. Y un joven fue a cantar una canción sobre lo que vivió cuando sus padres se divorciaron. Sobre esta parte que muchas personas no ven cuando los niños, güey, y lo que sufren en la separación de los padres, ¿sabes? Me acuerdo, güey, que la escuché. O sea, la primera vez que la escuché, güey, me acuerdo. O sea, aparte de que el muchacho transmite demasiado en la voz. La primera vez que la escuché, después de que la escuché, me puse a ver otra cosa y no podía dejar de pensar en la canción. O sea, realmente la canción tiene mucho, 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 este, mucho que transmitir. Que el niño creció y no le dio tiempo a jugar, a salir con amigos, reír o experimentar. José Madero, Mercedes. No sé de qué habla, la verdad. No sé, o sea, más bien no sé cuál es el tema. O sea, es una canción que es como de amor, pero a la vez no, es una rareza. Y voy solo en este túnel. Llévame por siempre y doquier. Chimistry es de You Go Your Way. Es una balada que hacen dos hombres. La vi en First Take. A mí me suena a aquí de Se Encantado, pero bueno, es otro tema, ¿no? Sabotage. Esta no es cierto. No, sí, Sabotage. Esta canción, no sé ni quién la canta, porque es un nombre muy, muy largo. Esta canción he escuchado hacerle cover a Moe Kako Izumi. Esta canción tiene dos versiones. ¿Por qué? Porque esta canción es ending de un dorama que no me acuerdo cómo se llama. Pero básicamente habla sobre violín. No voy a decir de qué va el dorama, pero sí voy a decir qué es ending de eso. Y la canción es muy buena, güey. O sea, tiene dos versiones. Una es una versión pop, que es el ending. Y la otra es una versión balada, que a mí se me hace mucho, 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 mucho mejor. La cantante, la primera vez que la escuché, yo pensé que era Lisa, güey, porque canta muy bien. Este, pero no, resulta que no. No sé ni quién la canta, pero la escuché en algún momento que Moe Kako hizo un cover bastante malo de esta canción. Tampoco es que la canción sea un pan comido, es una canción bastante difícil. Es muy buena, güey, la canción, Sabotage. Taniyuki, W.I.X., es una especie de que la escuché en Frestech, la verdad. Y me gustó bastante. Muchas canciones las escuché Frestech primero y luego me gustaron. Obviamente, güey, no podía faltar Sin Bandera, uno de los grupos más significativos. La primera vez que me subí a un escenario fue una canción de Sin Bandera. No es esta. Esta canción es Entra en Mi Vida. Hace mucho que salió, pero como que hicieron un remake de ese video y como que ha circulado mucho. Estravaganza, Hijo de la Luna. Hijo de la Luna es una canción que originalmente es de Mecano. Tiene una especie como de mensaje oculto. Como que una mujer le pidió al cielo ser madre y le pidió ser mujer. O sea, le pidió ser, le pidió tener, o sea, le pidió un hijo y le pidió un pollo, ¿no? Le pidió un hombre, le pidió un, entonces tiene al hombre para poder encarnar al hijo. Pero resulta que cuando él nace el hijo, el hijo nace totalmente oscuro y con ojos, o sea. Y el hombre la asesina porque dice Me fuiste infiel. O sea, es una canción que no es tan bonita en el tema. Pero Estravaganza hizo una versión rock metal muy, muy bien cantada. Incluso me recuerda mucho la voz a Nano. Rima y no llores es el himno de la Red Bull México 2017. Básicamente la rapean distintos raperos. Koshunie, Escape Goat. Es una canción que empieza muy, muy loca. Y es de esas canciones de Koshunie que parecen que no tienen puto sentido. Y que luego ya las escuchas más tranquilo y sí tienen sentido. Raiden, Haz de Luz, ahora sí. Es una canción que habla sobre una persona ayudando a un invidente. Sí, sobre que es un amigo de un invidente y que quisiera que este pudiera ver cosas que no puede ver. Sentir cosas que a lo mejor no siente igual. O sea, es una canción bastante interesante. Raiden tiene ese tipo de letras. Peter Hayporta, Carta de Sinceridad. Es una canción bastante antigua. Pero ayer la estaba escuchando. Justo venía en el Metrobús. Y la venía escuchando. Y la verdad está buena. De pequeño me dijiste que creyera. De mayor que cerraran los ojos y me fuera. Estás ahí quienquiera que seas. Pues dime algo. Dime si la vida... Una cueva oculto, vida. Claro que te culpo. Aunque yo tampoco tengo las manos limpias del todo. Ya que tropecé y las apoyé. Piezas. Un desencanto desencantador. Un encanto desencantador, más bien. Que bien podría ser el título de la nueva película de desencantada. Medio vacío de Medillac y otra persona. Pero no sé quién la canta por un tema simple. Es una canción que la escuché a Medillac y otra persona hace muchísimo tiempo. Pero la borró de su canal. Yo perdí mi celular donde tenía esta canción. Y la estuve busqué y busqué y busqué. Y le pregunté directamente a Medillac. Oye güey, la neta. Esta canción que pasó con esa, ¿no? Y él ya me dijo que esa canción no era de él. Esa canción era de una persona y él colaboró nada más. Y no sé por qué la borró. Eso no me lo dijo, pero sí sé que la borró. Entonces me hizo el favor enorme. Medillac, mi amigo, mi hermano, de mandármela por correo. Él me mandó por correo la canción, güey. Así. El tipo es un crack. Ese tipo es muy amable. Él me mandó por correo la canción, güey. Para que vean qué pedo. Y la canción básicamente habla sobre sentirse vacío en una vida, güey. O sea, de muchas cosas. Pero la canción me gusta mucho por lo melódico, por cómo está escrita y tal. La busqué y cuando la encontré, él me dijo, güey, o sea, yo la tengo. ¿Eh, no? Un crack. Contra mi fe me estrellé muy fuerte en la tierra. Necesito endurecerme, ser duro como el acero. Para aguantar esos golpes quemarán un gran guerrero con las heridas cosidas. Ya hasta acá. Yo soy Erick y me lo haré granísimo. Yo soy Erick y me lo haré granísimo.